2000 con el Cáceres Peti Negros Unidos son 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 Cáceres Bueno, creo que una buena semana muy larga, hemos tenido tiempo para todo, para trabajar duro para recuperar a jugadores siempre después de un partido y después de alguna de una semana y de una trayectoria como la temporada que siempre hay gente tocada hemos parado en algún momento a gente para que pudiera recuperar la gente sobre todo que tiene una sobrecarga de minutos y la última parte de la semana nos queda el entrenamiento de esta tarde preparando el partido contra Barcelona salimos mañana temprano y bueno, pues con la esperanza de tener la misma regularidad que estamos teniendo en casa por lo menos al mismo nivel de juego para poder competir contra el Barça El Raco mejor todo en su mundo un poquito mejor Sí, bueno, ahora todo salvo bueno, Sergio le hemos parado un poquito a principios de la semana a Gorren también porque tenían mucha carga de minutos y ahora estaban teniendo pequeñas molestias Raco ya ha podido entrenar con normalidad durante la semana y bien en líneas generales bien siempre que ganas y te ganas un partido importante como el otro día Manresa todo es más extendido y pesa menos la presión de verte obligado a trabajar con cierto punto de ansiedad que en este momento no tenemos pero sí me gustaría que el equipo tuviera la sensación de que es tan importante el partido de Barcelona como cualquiera de los partidos que jugamos en casa desde luego si queremos dar un paso hacia adelante hay que sumar algo fuera porque no podemos depender solo de los partidos de casa el hecho de que solo hayamos ganado un partido fuera de casa no significa que no hayamos competido en Vandresa pudimos ganar en Palma pudimos ganar y sobre todo en Castellón pudimos ganar si hubiéramos sumado una o dos más no solo estaríamos mejor en la clasificación sino que posiblemente el equipo se quitaría ese sangrito de que no ganamos fuera no ganamos fuera pero hay veces que el equipo es mejor fuera aunque compitamos a buen nivel y eso es lo que vamos a intentar en el partido contra el Barça que va a ser un partido muy duro seguro un equipo joven talentoso muy físico que juega con muchísimo ritmo que juega muy desinhibido su juego es propio de la edad de sus jugadores no tengo que recordar a nadie que posiblemente sea entre los mejores jugadores de Europa de su edad con un equipo que según vayan pasando la jornada se acerque el final de la liga regular irá jugando mejor porque habrán adquirido experiencia porque todavía hay jugadores en fase de formación que están compitiendo muy bien y que bueno pues era un partido tremendamente complicado como cualquier otra salida de la liga de juego llegáis en dinámica bueno ello posiblemente si es cierto que en etapas de formación ganar también forma pero jugador los jugadores del Barça posiblemente y Alfred quien tenga en vida otro otro tipo de aspiraciones incluidas las de ganar semana a semana seguro conociendo a Alfred pero también sabiendo que los jugadores tienen que dar pasos a pasos para poder un día competir al máximo nivel los que puedan en su club y los demás seguro que muchos en otros equipos de la liga de la liga CB y nosotros estamos en una buena dinámica pero ellos también están en una buena dinámica de crecimiento como jugadores y como equipo seguro para ellos posiblemente para nosotros sí que es muy importante el resultado semanal y ellos tienen otro tipo de miras pero yo creo que están compitiendo a muy buen nivel no sé si con respecto a las lesiones de los tocados sí, sí bueno ¿hay algún novedad para arriba o para abajo? bueno el Guillermo ha mejorado bastante ninguno de los dos evidentemente va a viajar el pie el tobillo de Guillermo ya tiene forma humana eso ya es es importante hasta ahora no lo había tenido y va a estar muy 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 al límite según me dicen los médicos para el partido de Huesca descartamos Palma que es miércoles y vamos a ver si llega para Huesca y Rolanda seguimos el cuerpo médico nos propuso una fecha de siguiente paso para dar que sería después del partido de Huesca no va a estar ni para Palma ni para Huesca y en esa semana vamos a ver cómo ha evolucionado para saber exactamente cómo va para poder para también hablar con él y ver qué disposición está si físicamente se cuenta bien si clínicamente se cuenta bien y si anímicamente se puede dar un paso adelante para incorporarse o hay que esperar un poquito más no lo sabemos bueno es un equipo que ya tenemos la sensación de haberle ganado aquí ellos juegan de forma diferente en casa se sienten más arropados más no es que quieran demostrar más cosas en casa porque hay más gente que lo vea hay gente del primer equipo y gente del club bueno es que ellos lo normal es un equipo joven que se compite de una forma fuera y fuera de ahí dentro de otra pero no considero a Barcelona un equipo fácil de ganar ni muchísimo menos ni muchísimo menos nosotros creo que buena parte de nuestro éxito es pensar que podemos competir contra todos pero que tenemos que competir contra todos nosotros no vamos a ir a Barcelona y vamos a ganar si no damos el 120% de nuestras posibilidades y aún haciéndolo podemos perder eso también lo tengo claro eso es lo que me hacía decir en Rueda Reza que fuera no somos formados competidos porque no sé exactamente lo tendría que verlo en los partidos que han ganado algunos equipos fuera de casa pero lo que sí es seguro que nosotros hemos ganado uno pero hemos competido otro de los tres y que cualquiera de los tres hubiéramos podido ganarlo lamentablemente no lo hemos ganado si hubiéramos ganado dos hubiéramos ganado solo uno más pues bueno no se estaría hablando de ese pequeño punto negro sí es cierto que nosotros no hemos competido no hemos estado al nivel pero ya te he dicho ya he enumerado tres partidos que los podríamos haber sacado perfectamente no sé si es la primera que se te pregunta este año pero ya va siendo ahora ¿cuántas victorias se consigue llegar según vuestros cálculos de este año? bueno cada año es diferente pero el año pasado hicimos 14 y no y no tuvimos problemas para defender recuerdo que estamos con ocho jugadores profesionales por eso lo recuerdo porque el cambio de objetivo todo dependerá de las recuperaciones de los jugadores si estamos ocho es complicado es complicado sumar si se me constipa o se agarra una lipe cualquiera ya sí que vamos al límite entonces hay que cuidar mucho ese tipo de cosas con 14 no tuvimos problemas y creo recordar que se metieron se metió con 16 pero bueno cada año cada año es diferente y ahora miras como están los equipos de abajo la gente de abajo ficha la gente que se supone que tiene que estar en playoff se refuerza y todo el mundo quiere apretar a última hora para no quedarse para no quedarse al juego como equipo de Barcelona ¿cómo es como juego? bueno son muy grandes en todos sus puestos mucho talento individual eh talento individual ofreciéndose ofreciéndose solo al equipo rápidos corren a partir de rebote a partir de pérdida intentan ganar tan fáciles a mí un jugador que me encanta de Barcelona que es Gerum corre tremendamente bien en la cancha jugador de uno contra uno jugador de poste bajo Diagne ha progresado muchísimo Font Paul Sergi todos son jugadores muy jóvenes de nivel top Europa de su edad bueno no sabemos si estará si participará Kulux que es jugador de la dinámica ACB bueno pues talento Dedovic muchísimo talento muchísimo talento pero aquí en continuación son más complicados son también más carables a hacer hay partidos que son prácticamente incontrolables hay días que tienen muchísimo acierto y cuando se juega fácil si no le pones en compromisos físicos y compromisos tácticos ellos te pueden ganar pueden ganar a nosotros y a cualquier otro equipo de la de la liga y según vayan pasando la jornada serán mejor como conjunto entonces el campeonato llevan 6 victorias pero compiten yo les veo les he visto en los últimos partidos y cada partido han competido ningún equipo le gana fácil puede haber luego al final situaciones de pequeños despistes pero buena parte del partido están metidos y según yo me espero un partido durísimo en lo personal y en ese ¿tienes tan orgulloso? esta gente porque es que están dando absolutamente te están escribiendo al máximo y te están respondiendo yo creo que como un poco el jefe de todos ellos es para estar orgulloso yo el primer día que me meto en un vestuario les digo que para mí son mi familia porque estoy más tiempo con ellos que casi con la mía de verdad y el compromiso para mí es vital para cualquier tipo de proyecto sin ese compromiso no vas a llegar a ninguna parte y los jugadores todos tienen un compromiso grande con el equipo con el club y yo creo que lo están demostrando que hemos tenido pequeños lapsus no nunca de mala fe sino bueno hay veces que un grupo se tiene que formar conocerse a sí mismo y hay días malos los hemos tenido pero hemos demostrado que que podemos tirar para adelante que hemos resurgido como grupo con problemas y espero que siga así hasta el final de la liga ¿y si recupero a la gente dónde dejáis la impuesta que era de la liga? si recupero a la gente si nos metemos en un empleo será un éxito que fue lo que dijimos al principio de la temporada 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 21 negros unidos son Cáceres como un equipo donde hace millas la H suena Cáceres 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 Gracias.